Hola muy buenas a todos, soy un nuevo video para el canal y en este video vamos a estar jugando con un arma que tiene 10 accesorios en Warzone No 8, no 7, 10 El doble de accesorios que lo que podemos usar ahorita en Warzone Bueno, no que lo que podemos porque ya se pueden 10, pero vos me entendéis, 10 accesorios en un arma, WTF Y me gustaría decirte que es un arma de Cold War ya que en el modo de Iron Trial se puede jugar con un arma con 8 accesorios que es de Cold War Pero todavía estoy ahí pana, no me sale el arma, no me sale Por lo que de momento vamos a estar jugando con la STG de Vanguard que tiene 10 accesorios Lo máximo que se puede tener en un arma en Warzone Por lo que vamos a pasar a la clase, te la voy a mostrar rápidamente y no me puedo cambiar de accesorio Pero me meto en Arsenal y aquí me sale pista de advertencia y pana simplemente mira lo que está ahí Mira lo que está ahí 10 accesorios en el arma La mira, el cañón, la culata, el cañón, el cañón, el cargador El cargñón, la empuñadura, el cañón y el cañón Tiene 7 cañones este arma, espectacular Cuando nos metemos a la clase se ve más o menos así Y si aquí tengo 2 accesorios pero ya me voy a mover pana, calmate un poco Tenemos la culata BDD 34S con peso, 2 ventajas Que en verdad esto es el cambio como tal Porque las armas de Cold War se le pueden poner 8 accesorios pero no tienen ventajas Por lo que simplemente tienen 8 Y las de Modern Warfare se le pueden poner creo que bueno si 7 o 8 no, algo así eh, no sé Una cosa así La cosa es que además de tener 8 accesorios tienen 2 ventajas Que esa hará la diferencia entre Cold War y Modern Warfare O sea es una combinación entre los 2 juegos literalmente Entonces ventaja vital 1, no sé si voy a hacer yo aquí un Game Game A Y ventaja de carga total 2 Que me imagino que es totalmente cargado Es decir que cuando agarras el arma tiene todas las balas en la reserva Que puede ser pero no sé Empuñadura trasera, cargadores ampliados Empuñadura frontal, munición de larga distancia en el láser Lo cual me parece la cosa más rara del mundo y no lo entiendo Y una mira de zoom por 4 o por 8 se puede intercambiar Esos son 8 accesorios pero de este lado tenemos el cañón largo de tirador Y el silenciador Maxim Que es el silenciador monolítico de este juego En total 10 accesorios en el arma Por lo que en este video vamos a ver si el tener 10 accesorios está OP o no significa nada Y por cierto casi se me olvida comentarlo Pero hoy mismo es el torneo de Sogoro vs Kesto en Warzone Vamos a estar jugando 4 partidas privadas en tríos 75 personas del equipo de Sogoro Y 75 personas del equipo Kesto Y el equipo que gane más partidas gana Bueno, o sea, no hay premio Pero vamos a decir que gana, no sé, respeto de calle El que gana el torneo gana calle Definitivamente Por lo que si quieren ver que tiene más calle entre Sogoro y yo Pues diner a mi Twitch ya mismo porque estoy en directo con el torneo Que te recuerdo, mi Twitch es Kestiko Y lo van a tener en el comentario fijado Ahora sí, vamos a empezar No me puede decir que vos no estáis aquí Me va a matar Menos mal que no le dio tiempo a tirar ese cohete, ¿oíste? Se me puso el culo más pequeño que la, no sé Hay otro aquí atrás, mira A vos sí que no te esperaba, ¿eh? Nice Si yo tengo pantalla, ¿por qué no la uso? Soy estúpido ¿What? ¿What the? Imposible Se acaba de... Se acaba de salir de la partida Es el mismo tipo ¿Vos crees que el aim assist no se me va a mover cuando vos pasas por el humo? Bueno, en verdad no debería funcionar Este men, cuidado ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Pero cómo! ¡Tiré a silencio obligado! ¡Claro que sí! Me hizo la vuelta demasiado rápido O sea, este men se pensó que me podía hacer la de la puerta del movement Yo inventé esa jugada ¿Cuándo iba a salir lo del anti-shit? Según las noticias Pero ya, pues ya salieron ¿Si él viste el video? Sí, sí ¡Oh, shit! Ya va No compré ¡Loco! Me acabo de comprar un racimo ¡No! ¡Amir, ya va! Ya me voy, ya me voy Perdón ¡No! Mira esto Fuck Lo hubieses visto, lo hubieses visto Cuando vos queráis Guarra Perra Oh my god Si me mata, me mata Buen tiro, perra Buen tiro Te puedo dar el fucking tiro ¡Vos jugáis mucho! No hablemos de esto nunca más Exacto, no hablemos de esto nunca más ¡Pero de nada! Fuck O sea, no es que tienen poquito equipo Tienen buen equipo Oh my god Pero en las Pero en las Ellos Los de Venezuela no son malos Pero tampoco están a la altura De los compañeros que tienen Ellos en sus clubes ¿Si me entendéis? O sea Vamos a aclararlo Pero vamos a aclararlo No debemos jugar con brasileños En los santos Que jugar con los venezolanos En Venezuela Entonces Esos jugadores que son buenos No pueden hacer tampoco mucho Porque el equipo tampoco es que En total Es muy bueno ¡Vamos a traer Klaus O sea! Yo no estoy diciendo nada Yo simplemente estoy Diciendo Yes, wey Yes, wey Simplemente le estoy diciendo Que veáis a las estadísticas Esta perra What the fuck No way Yes, wey Oh shit Una, 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 una What the fuck ¿Cómo me vas a matar así? Casi me lo fueron con la STG a esa distancia Con 30 balas Si hubiese tenido un poquitico más de cargador Estaba listo He pillado puerta roja Todo picado el men Vale, tengo dinero ya Pablo, mira Mira, mira Mira Lo cogiste, lo cogiste Pero Pablo Mira la fin Me salió en una caja azul What the fuck Ya lo veo, lo veo, lo veo Dos muertos Falta uno, falta uno, falta uno que está aquí conmigo Ah, uno tiene self, uno tiene self La mata, la mata, la mata ¿No te has tumbado? Que mentira Ah, buena Acaba de entrar uno Entiendo, entiendo, entiendo La batida Y revivió, loco Cómo lo hizo Creo que Hay un men que viene cara a cara a mí Y una derecha Pablo, hay una ahí ¿Aún? ¿Aún no, no Bueno, bueno, bueno No, sal, sal, sal Me han estuneado también Tengo red, yo tengo red, tranqui Dale, que está muy tocado lejos Está una bala, literal No, pero se ha resaltado en el otro también Joder, tío Esto es mi cadáver, mi cadáver, mi cadáver Destino marcado Me pegan de la izquierda del todo ahora Tío, van todos con rayos Qué puto asco, tío Pero esta es la clase que tengo Arriba Lol, otro más ¿A cuánto, loco? ¿A cuánto? Pablo, no sé por qué te ha matado En verdad, eh ¿Qué? ¿Qué? Ni apuntó, Pablo Ni apuntó Buen veiteo, Pablo Buen veiteo ¿Qué? 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 ¿Falta o no? No sé, pero eres hacker Arma del suelo Tiene que ser hacker, cien por cien Pasa en clase, ya la fara Pero yo creo que lleva algo Cuarenta y uno Hacker contra hacker, entonces ¿Tiene la marco? Marta Nice, bro Yo creo que ese tío lleva algo Buenísimo, Pablo Hay otro aquí para mí Otro de silence Sí, sí, sí Dame el Dame este de silence Acabo de reír, Pablo Ana, me acabo de robar Si decimos ¿Está en mi fucking cara? Sí Vale Oh, loco Ah, era aquí también Vale, ok Lo que se mueve este arma No, me naipéaron No sé de dónde, Pablo Ha batido uno Buenísima, Pablo Ha batido uno Chaval, ¿viste cómo apunté primero Para después tirar la arrojadiza, no? No lo quería fallar Me rehusaba a fallarlo No podía Estoy muerto No me estuneé No me estuneé Loco Esto es la cosa más De perra Que he visto en mi vida Jugamos con el arma Con 10 accesorios Y no se siente Como un arma Con 10 accesorios Sí, está bien Mete duro Entre comillas Pero se mueve mucho Apunta un poquitico Medio lento Un poco raro O sea, no porque tenga 10 accesorios Significa que Es buena el arma Lo cual No sé Está raro Una vez hecho todo esto Espero que les haya gustado el video Si quieren pueden seguir Y pueden activar la campanita Ahora sí Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar mucho!